Hola, soy Chamanbot, el robot. Yo no tenía ningún interés en ver Mob Psycho 100, hasta que me enteré que tenía doblaje latino, y que Kira era el maestro charlatán. Gente común. No, 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 eso es muy serio, y tú sigues sin entender quién te has creído que eres. No eres más que un civil, uno más del montón. Hermoso. Mob es un chico con poderes mentales que está totalmente roto. Básicamente es Saitama versión Mewtwo. Por si no lo habían notado, ambas series son del mismo creador. One. Como tiene miedo de no poder controlarse, decide acudir con un autoproclamado psíquico llamado Reiken, para que le enseñe a dominarlos, sin saber que él es en realidad un charlatán, nivel el que te bendice con la chaqueta, aunque en el fondo es de buen corazón. Si se preguntan por qué Mob tiene cara de póker, más que los demás, es debido a que las emociones son el secreto de su devastador poder. Mientras más se emociona, más sube su nivel de psíquico. Cuando llega a Sien, se transforma en Super Saiyajin. Podría explicarlo de otra manera, pero es universalmente conocido y entendido que cuando un personaje roto tiene un power up loco, se le dice que se volvió Super Saiyajin. La serie comienza de manera episodica, con episodios con historias autoconclusivas, de cada caso que Mob y Reiken tienen que resolver. De hecho, me estaba aburriendo bastante, hasta que al igual que con la cabeza de rodilla, las cosas empiezan a tener un tinte un poco más profundo. Aunque lo que intenta hacer Saitama, con irse en la profunda, Mob lo hace mucho mejor. El resbalín de viejo sufre una crisis existencial, cuando ve que es demasiado poderoso, sin desafíos que lo pongan a prueba, y que le den sabor a su vida monótona. Todo se torna entedioso y absolutamente aburrido. Aunque el chiste empieza interesante, al final se va tornando repetitivo. Aunque el chiste empieza interesante, al final se va tornando repetitivo. Mob Psycho 100 arregla este chiste, con el cabeza de taza tomando cartas en el asunto, rehusándose a depender de sus poderes, y realizando actividades que le son difíciles para él. Cómo hacer ejercicio, como a mí. La principal razón de esto, es que Mob está consciente de que sus poderes, fueron un don, suerte, y que él no ha hecho nada para merecerlos. Así que no tendría ningún sentido sentirse orgulloso, por algo que no le llevó esfuerzo conseguir. Esto lo podemos ver a través de los demás personajes, sobre todo, sus enemigos. O sea, te lo cachetean en la cara, con su primer N-Amigi, el primer psíquico que enfrenta, Teruki, cuyo actor de doblaje es Finn, de Hora de Aventura, y The Light en Death Notebooks. La cosa es que este muchachito dice que literalmente es el protagonista de este mundo, y todos los demás son actores secundarios en la obra de su vida. Uno de los problemas que tiene esta serie, es que no es para nada sutil. Si tienen un mensaje, te penetran con él. De hecho, el momento más descarado de esto, ocurre en los episodios finales, pero no quiero hacer spoilers, por ahora. O tal vez, esta es la intención del autor. ¿Qué sé yo? No soy pelado. Al menos con Saitama tenías que escarbar y el arma más fino para comprender por lo que estaba pasando, él y los demás personajes. Si la veías de manera superficial, simplemente era la historia de un alopésico matando monos de un hit KO. No, 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 no. No estoy diciendo que el estadio sin gente sea Evangelion, solo que no es tan simple como puede parecer a primera vista. Volviendo con el hongo y Teruki, este psíquico es lo opuesto de Mob. No le interesa controlar sus poderes. De hecho, lo hace a propósito para hacerse notar, ya que desea destacar por sobre los demás. Aunque básicamente, ese es el deseo de todos los personajes de la serie, excepto Mob. Por ejemplo, su hermano menor, Ritsu, y él, se llevan sumamente bien. Sin embargo, este último sufre un gigantesco complejo de inferioridad, al no poseer superpoderes, llegando a envidiar al champiñón, sin saber que éste lo admira, a pesar de no tener poderes, ya que a diferencia de Mob, él es un gran estudiante y atleta, y lo ha conseguido todo por cuenta propia, sin depender de ninguna clase de poder. La derrota en un combate de psíquicos, tiene una connotación mucho más relevante, que en una serie de peleas normal. Los psíquicos son un poco más como los X-Men malos, quienes dicen que ellos son superiores a los seres humanos comunes, por tener poderes, y deben ser tratados de forma especial, única y diferente. Cuando un psíquico pierde contra otro más fuerte, significa que ellos no son tan especiales como aquellos psíquicos, perdiendo la corona de únicos y detergentes, bajando el estatus de una persona normal, en comparación. Las peleas aquí son principalmente por reputación, y mantener tu lugar de soy especial. Mientras más avanza la serie, más se va desarrollando este tema. Hay un personaje que literalmente quiere convertirse en dios, y usa su poder de espectro para crear un culto que lo venere, o yuelos. Al menos así se llama en Latinoamérica. No sé si en japonés es igual de ridículo. Cuando llega la organización malvada de psíquicos, sí, escucharon bien, una organización maquiavélica, en unos monos chinos de peleas. Seguro no la vieron venir. Esta organización está conformada de números. Mientras más bajo, más fuerte es el oponente, u organización en cuestión. Apuesto que tampoco lo vieron venir. Aunque Mob es el personaje principal de estos monos, por lejos para mí, mi personaje favorito es Reigen Kira, ya que básicamente representa todo el mensaje que quiere entregar esta serie. ¡Pausa! Y me van a disculpar, pero esto es todo lo que puedo aguantar, sin hacer mayores spoilers de la serie. Así que vayan a verla. La primera temporada solo tiene 12 capítulos, y luego vuelven acá, y están advertidos. En un principio, Reiner se nos muestra como un charlatán que solo usa a Mob para que resuelva los casos paranormales por él. Bueno, lo es, y lo sigue siendo durante toda la serie. Sin embargo, al igual que las cebollas, tiene más capas. A pesar de que sí es un explotador infantil, realmente se preocupa por Mob, que vive una vida tranquila, y desea que aprenda a controlar sus poderes, para no dañar a los demás o a sí mismo. Reigen está consciente de que él es un simple humano, y que nunca será especial, pero a él no le importa, ya que sabe que una obsesión por destacar constantemente, solo lo llevará al sufrimiento. El cual creo que es el mensaje más importante de esta serie, que nuevamente, te lo restriegan en la cara. Por ejemplo, en la escena donde el peluca narcisista, es derrotado por Mob, tiene una revelación, de que a pesar de que posee poderes, él es un ser humano normal. En este momento, podemos ver su cara de felicidad y placer, como si se hubiese liberado de una mochila muy pesada, transformándose en una persona relajada y serena. Ah, parece que, ahora soy, alguien normal. Cuando Oyuelos tenía su forma original, era sumamente imponente y egocéntrico, pero cuando es derrotado por Mob, es reducido a un simple moco flotante, denigrante, es como si todo su ego hubiese sido destruido, con su derrota. La envidia que le tiene Ritsu a su hermano, saca lo más oscuro de él, hasta que se da cuenta que su hermano lo admira, en lugar de envidiarlo, y que a partir de sus otras cualidades, él puede ser tan útil como él, ayudando a encontrarse a sí mismo a otros, que se sienten igual de inútiles, como el grupo de psíquicos mugrientos de nivel 5. Y por último, con el malo final de temporada, quien le rompió el corazón a todos, cuando se reveló que no era una waifu, sino un abuelito. Cuando el charlatán absorbe por accidente, los poderes de Mob, y entra en modo ultra instinto, ustedes entienden, nunca piensa que él ganó sus poderes, e inmediatamente se da cuenta, que era los de Mob. Y a pesar de que le patió la raya a medio mundo, me gustó mucho, que la mejor manera, de destrozar al malo final, era quebrándole su ego. Y para los masoquistas, que se quedaron a pesar de la advertencia de spoiler, si pensaban que los demás mensajes, habían tenido cero sutileza, esta es la cero sutileza, modo ultra instinto dominado. Los miembros de guerra somos dobles. ¡Yo soy alguien normal! ¡Si un simple civil es más fuerte que tú! ¡Entonces! ¡¿Qué demonios harás tú?! Lo sacó de sus delirios, y los regresó a la realidad, quebrantando sus sueños por la fuerza. En resumen, bájate del pony, no eres especial. En One Punch Man, Saitama sufre por ser demasiado poderoso, mientras que los demás, héroes sufren por ser demasiado débiles, y por el hecho de sentirse inútiles, al lado de Saitama. Mientras que en Mob Psycho 100, los demás sufren por intentar mantener, su estatus de persona especial, o alcanzarlo. Por otro lado, Mob sufre por no poder controlar sus poderes, y vivir una vida normal. Moraleja, nunca obtendrás lo que quieres. Ambas series se parecen en muchos aspectos, pero humildemente creo que Mob, lo hace mucho mejor, aunque te lancen todos los mensajes, en el hocico. A pesar que los dos monos, no tienen una trama muy elaborada, de hecho es bastante básica, si tienen un bonito mensaje. Y es por esto que las valoro. Ambas series, hablan sobre nivelar el ego, que no sufras por tenerlo tan alto, de llegar al narcisismo, o tan bajo, de tener problemas de autoestima. Tal vez, este es el único modo, de alcanzar, la paz interior. Hablando de paz interior, es todo lo que puedo decir, de esta serie hasta ahora, ya que me he visto solo la primera temporada, ya que la segunda, aún está en latino. Así que pobre del que me haga spoiler, en comentarios, no querrán, verme enojado. Este video, fue elegido por los patreons, si quieres que haga un análisis, de otra serie, película, videojuego, o mono chino, puedes apoyarme, en patreon, para poder acceder, a las votaciones, y tus propias recomendaciones. Si te ha gustado el video, no olvides darle un like, suscribirte, y apretar la campanita, para saber cuando suba, un siguiente video, de este canal. Puedes hacer click, en la esquina superior, para ir al video arenoso, anterior de este canal. O click en la esquina de abajo, para ir a un video de mi canal, principal, donde tocamos temas más, científicos. Muchas gracias, por ver hasta el final, y me despido. Adiós. Adiós.